Con gozo, con gozo, con alegría, aleluya, esa actitud tiene que nacer de sí mismo, ese gozo tiene que nacer de sí mismo, porque Dios ha cambiado a otro lamento de nadie. Vamos a glorificarle, porque Él se lo merece. Vamos a glorificarle, porque Él se lo merece, ese gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar, ese gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar, y como todo Él me lo pudo dar, nadie me lo puede quitar, este gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar. Yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, sobre eso me lo pudo dar.